Gretsch Ann, la imagen de su empresa, dedicados a la fabricación y venta de ropa corporativa e industrial. Entregamos también servicios de bordado computarizado y distribución y venta de elementos de protección personal. Nuestro personal calificado, productos y servicios que cumplen con los altos estándares de calidad vigentes en el mercado. Para mayor información, visítanos en www.gretschann.cl Gracias por ver el video.